¡Buenas! ¿Qué valoras más en una persona? Me encanta la gente que está siempre de WhatsApp Conecto muy bien con ella Por ejemplo, Abby, Abby Power Me cae súper bien porque es que me sigue el rollo mucho Está siempre de coña como yo Y me cae muy bien Muchos también me habéis preguntado por el trabajo Que qué estudio, que qué trabajo Que qué coño hago con mi vida, básicamente Yo estudié traducción y ahora mismo Soy mini Ni estudio ni trabajo ¿Eres más de hacer sudokus o de hacer crucigramas Mientras cagas? Yo la verdad es que mientras cago soy más de... Agua Soudion laureth sulfate Soudion cloride ¿Prefieres estar con flequillo o sin flequillo? La verdad es que me es muchísimo más cómodo estar sin flequillo Pero no acabo de verme sin flequillo Me veo fea Aunque todos me digáis lo contrario ¿A qué sueles oler? Normalmente huelo a mierda Pero el día del mes que me ducho y me echo colonia Huelo a la vie belle de Lancôme O amor amor de Cachadel ¿Te costaba mucho cuidarte la rasta? Para los más nuevos, pues no sabréis Pero yo hace mil años tenía una rasta natural Y era lo peor mantenerla, la verdad ¿Tú te crees que una rasta es nada más que... ¡Ah! Dejar que crie mierda Y no Una rasta tiene más cuidados que tener el pelo normal ¿Esto cuenta como pregunta? ¿Sí? ¿En el colegio o en el instituto alguna vez tus compañeros te insultaban? Nunca he recibido bullying ni insultos continuos Sino simplemente pues algún gilipollas que te decía algo Pero en el colegio por ejemplo algún niño me decía palillo porque era muy delgada Luego en el instituto a la cara nada la verdad A lo mejor luego a la espalda me ponía todo Dios verde Pero lo que viene siendo a la cara no ¿Por qué la Choni no sale ya en tus vídeos? Pues supongo que estará intentando sacársela a eso ¿Qué haces con los millones que te proporciona YouTube? En el banco ya no me dejan meter más dinero Así que estoy empezando a darle otros usos a los billetes ¿Qué es lo que te hace ponerte más nerviosa? Me pone muy nerviosa hablar por teléfono Pero sobre todo saber que en algún momento del día voy a tener que hablar por teléfono ¿Fumas? No, nunca he probado un cigarro Nunca he fumado un porro Nunca he fumado absolutamente nada ¿Cuántas mascotas tienes? Pues solo a mi hermano ¿Cuándo volverás a septiembre 13? Pues cuando retiren la orden de alejamiento contra mi supongo ¿Te has pegado alguna vez con alguien? No Si pudieses tener un superpoder ¿Cuál sería? Me encantaría poder comer lo que quisiera Ya sea la mierda más pura, puro azúcar, en plan empuñaos Y no engordar por supuesto Pero además que no sufriera mi cuerpo por dentro ¿Qué cosas bonitas te ha hecho Pichurro últimamente? En enero me regaló un viaje de 3 días a Oporto ¿Toda la noche en la casa de Inés? No, a las 12 te piras porque me pongo la bata y los rulos ¿Qué tipo de vídeo te gustaría hacer que nunca has hecho? Me encantaría hacer un sketch con otros bloggers En plan sketch con una historia y un argumento y un tal Historia y argumento es lo mismo, ¿vale? O no También me habéis preguntado un millón de veces que por qué empecé en Youtube Y es algo que he contestado mil veces a lo largo de estos cuatro años Así que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información El vídeo del tag definitivo en el que contesto otras preguntas Y una de ellas es eso, ¿por qué empecé en Youtube? ¿Por qué ya no vemos a la otra yo? Madre mía, qué velocidad es oír tu nombre y vienes corriendo Es que ya no salgo en ninguno de tus vídeos Entonces cualquier oportunidad de salir en uno es buena Ya pensaré algún vídeo en el que me puedas ayudar a algo No me estreses, ¿eh? No me estreses Estaba yo muy tranquila sin ti Yo no sé por qué queréis que salga la otra yo en mis vídeos Tres países que te gustaría conocer Tópico total, me encantaría ir a Nueva York Me encantaría ir a alguna ciudad típica americana Que no fuera Nueva York Y también quiero ir a Alemania El mejor concierto al que hayas ido He ido a muy poquitos conciertos en mi vida Y me encantó al que fui de Robin el año pasado En el Sonar, en Barcelona ¿Con qué youtuber te gustaría hacer una colaboración? Me encantaría hacer una colaboración con Melo, con Yellow Melo ¿Por qué siempre haces como un cangrejillo con las manos? He de decir que me di cuenta de esto hace poco Editando un vídeo para mi canal secundario Es verdad, siempre estoy como así con las manos No lo sé, pues no sé por qué hago eso ¿Qué libro leíste o estás leyendo? Ahora mismo estoy leyendo el retrato de Dorian Gray en inglés ¿Le pondrás intro a los vídeos de Inés Me Llamas? De momento no, me mola que sea... ¡Pum! Empiezo el vídeo, ¡pum! Acabo el vídeo Mi pregunta es ¿De verdad vas a contestar a todo lo que te dejen en este vídeo? ¿Harías puenting? No, nunca ¿Qué marca de cereales compras? Carrefour Siempre Carrefour Y ya está, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado el vídeo y queréis que haya más asquines en el futuro Le tenéis que dar a me gusta para que yo lo sepa Sois geniales y nos vemos el lunes que viene Bye Y es la hostia porque además de que ella es la persona más mona que he visto yo en mi vida Y es un sol Bye